Era una niña en manos de un adulto Aquí hay que resaltar que Sasha de una forma muy valiente hace esta denuncia Era una adolescente que era una niña en manos de un adulto Le triplicó, el día de hoy le sigue triplicando la edad Y lo tengo que volver a repetir a los papás, a las mamás y a las jovencitas Que deben tener mucho cuidado con todos los depredadores Con todos los depredadores Bueno, bueno Sí, eso fue lo que hay Última hora, Sasha Sokol se presenta en Ventaneando Para confirmar si Luis de Llano abusó de mí cuando apenas tenía 14 años, México La verdad sale a la luz y por fin han revelado lo que pasó No puede ser Con lágrimas en los ojos, Sasha confesó a varios medios de comunicación Lo que hizo prácticamente Luis de Llano Quien habría sido todo lo inesperado Sí, yo tenía 14 años y él 39 y quiso acabar conmigo No puedo creerlo Mi mamá se enteró después Pero Luis de Llano no fue un buen hombre Reveló Sasha al confesarle apaticismo y toda la verdad Me siento tan mal, no puede ser que las cosas estén pasando a este nivel Solo le pido a Dios que me perdone porque yo me dejé llevar por el amor Me molesta que Luis de Llano diga prácticamente que solo estuvo conmigo seis meses cuando no fue así Y que solamente fue una canita al aire cuando no fue verdad Él me metí a su cama cuando yo tenía apenas 14 años y abusó de mí Era un cochino asqueroso Tengo que decir mi verdad y no me voy a callar Con lágrimas en los ojos, Sasha comentó la verdad Y ahora Luis de Llano está siendo buscado por las autoridades porque ha sido lo peor que pudo haber pasado No puede ser Con lágrimas en los ojos mostraron la cruel verdad Y así revelaron esta verdad Ayúdenme por favor Esto está conmocionando a México Quien sin duda alguna quiere marcar a Luis de Llano y correrlo del país Por ser una persona que abusa de niñas Oye, te voy a decir una cosa Si tuve un romance yo con Sasha Me enamoré y me mandó al demonio O sea, lo admito Tuve un momento en que convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella Y un día me dijo nada que ver Y nada que ver y se acabó En lugar de hablar de Sasha por lo que es Ahora tienen que hablar de pobrecita niña No es cierto, por favor Pero la realidad cual fue Si se enamoraron como dicen No, ella, yo creo que yo fui a que de repente agarré un afecto por ella Que buscaban todas las niñas con una especie de imagen paterna Sasha era novia de Luis de Llano en ese momento Y mi mamá yo creo que no era lo que sentía que era mejor para mí, ¿no? Entonces yo creo que mi mamá me planteó ¿Por qué no te vas a estudiar? ¿Por qué no te vas un año? ¿Por qué no? ¿No? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante Va a seguir estando ahí Hablo con mi mamá y le digo Mamá, sí estoy enamorada y sigo enamorada Y no me gustaría mentirte, ¿sabes? Y si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo Voy a mentirte, ¿sabes? Y no me parece lo indicado, ¿no? Yo estaba a punto de cumplir 18 Y entonces mi mamá me dijo Quiero que venga Luis a la casa Y quiero platicar con él Pero fue una plática bien bonita Entre seres inteligentes Y entre seres que lo que querían Era lo mejor para mí Pero yo creo que Luis lo que quería Era lo mejor para mí Y mi mamá, sin lugar a dudas Y mi mamá entendió que Luis realmente me quería Y que yo quería Luis Y que era una relación importantísima para ambos Y que con la diferencia de edad Había también cosas muy cercanas Y que nos nutriamos y nos llenábamos Y que nos hacíamos bien Un humor de 33 años Que Luis ya no había andado con Sasha Cuando tenía 14 años Yo te juro que yo no lo podía creer Pero no puede estar bien Que un señor de 40 años Ande con una niña de 14 Yo también creo que no ¿Cómo crees? Es increíble que con el paso del tiempo Digan, ¡ay pobrecita! No, 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 si fue un romance Yo estuve enamorada Y ella fue la que me dejó Pero qué cinismo O sea, la niña tenía 14 años No, y además hay que pensar Que no eran niños que venían Del medio artístico O sea, aunque eran niños Hijos de famosos No estaban metidos en el medio artístico Eran niños que venían de la escuela A un grupo que se hizo muy famoso Y entonces pues la fama y todo eso Les pegó Porque no estaban acostumbrados a eso Es que es abuso cuando eres mayor de edad Y ella es una niña Es abuso porque él tenía Una relación de poder con ella Claro, porque era el productor Y era el este Pues era el